¡Seguimos en E.N. Meridiano, nuestro invitado en el día de hoy, el arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD, y ahora vamos a hablar de educación a propósito de que él fue ministro de Educación. Arquitecto, ¿está en crisis la educación? Claro que sí, Edmundo. Esa es más que una pregunta, hay que asumirla como una afirmación lo que tú has dicho. La educación dominicana en estos tres años del presidente Abinader ha caído en un fondo oscuro que no sabemos lo que vamos a encontrar cuando Abel Martínez se convierta en presidente de República Dominicana en agosto del 2024. El hecho de que al llegar el gobierno del presidente Abinader en el 2020 llegó con una actitud de desmonte total de lo que se había estado construyendo en el sistema educativo dominicano ha generado un efecto de retrotraer a la República Dominicana décadas, muchas décadas atrás en educación. ¿Y esto a qué se debe? A que en ningún país del mundo se logra calidad educativa con políticas intermitentes que funcionan en un gobierno y son descartadas en el siguiente. Y esto es lo que ha estado pasando. La educación es una política tan compleja que implica acciones de Estado de largo plazo porque los resultados en la calidad educativa no se obtienen de inmediato, es a mediano y largo plazo. Esa ha sido la experiencia de todos los países que hoy exhiben grandes indicadores de aprendizaje. Entonces lo que ha acontecido en estos tres años últimos es que al desmontar todas las acciones de la política educativa que estábamos desarrollando con los gobiernos del PLD, entonces se crea un vacío, un intento de no solamente comenzar de nuevo sino demoler lo que ya existía. ¿En qué sentido? Fíjense por qué hay una crisis de disponibilidad de aulas para la matrícula estudiantil porque detuvieron totalmente el programa de construcción de aulas, de escuelas que se venía desarrollando por varios años con la meta de tener la cantidad de aulas suficiente que permitieran instaurar la jornada escolar completa o extendida en todo el sistema educativo preuniversitario. Entonces ahí hay un renglón que elimina condiciones claves para lograr el aprendizaje que tú tengas al niño o al adolescente en una aula bien acondicionada y con la densidad aceptable para el buen desenvolvimiento de los maestros. Pero también desmontan el programa de República Digital, que era un programa que venía ya estableciendo de manera orgánica el uso de la tecnología de la comunicación y la información de forma gradual, sin espabientos, sin espectáculo. Entonces hemos perdido esa gran oportunidad. Todo el tren de producción de libros de textos conforme al nuevo currículum que se había aprobado anteriormente es desmontado. Primero con un invento de que todos los libros fueran digitales. Eso es un proceso que debe ser gradual, no abrupto. Y posteriormente, después, eliminar eso y también eliminar toda la estructura de suministro de oferentes de textos del libro, las editoras, que son entes especializados del sector privado que generan ese valor público a demanda del ministerio, con una tesis de que ellos no deben ser aceptados porque sacan ganancia de ahí. Oiga, ¿en qué sector privado puede operar sin sacar ganancia de su buen hacer? Entonces caen en el grave error de convocar a las universidades como oferente cuando ellas, independientemente de que sean espacios de ciencia, de conocimiento, no están preparadas para generar este tipo de productos que son los textos. Y ya ustedes han visto el resultado. No tenemos libros en estos tres años. Los libros que se han producido de muy baja calidad, con una cantidad de errores vergonzosos que lamentablemente el ministerio ha querido reducir la gravedad de esos errores. Y en definitiva, el año escolar ya comenzó sin textos, sin las suficientes aulas, con los maestros en una situación... Con falde de profesora también. Ajá, porque se han hecho una serie de concursos mal hechos, han sido cuestionados por diversos sectores y a fin de a cabo, no se ha logrado tener la cantidad de docentes que requiere el sistema. En otras palabras, el daño que el presidente Abinader con sus funcionarios ha causado en estos tres años en la educación dominicana es inconmesurable. Doctor, aquí te te lo quedan pocos minutos, entonces quiero que usted me hable un poco de política. Así es. Dígame cómo va la candidatura de Abel Martínez. Bueno, Abel Martínez, que es nuestro candidato presidencial, el candidato presidencial del PLD, hoy está en la fase ya de conclusión de la pre-campaña que establece la Junta Central Electoral, recorriendo todo el territorio nacional. Precisamente, el próximo fin de semana estará en San Juan de la Maguana, proclamando la candidatura de Leni de la Rosa, es nuestro candidato a la alcaldía. Y luego, el domingo, estará Abel Martínez recorriendo las provincias de Bauruco, de Independencia y Barahona, municipio por municipio, haciendo un recorrido en el entorno del lago Enriquillo, llevando al pueblo de todas esas comunidades, pues, el mensaje de esperanza, ante el atropello que reciben día a día por el deterioro de los servicios, el desplome del sistema eléctrico en la República Dominicana, el aumento de los precios de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Hoy en día, más que una arenga política, el PLD con Abel Martínez está siendo vocero de las causas sociales del pueblo dominicano. Por eso, reclamamos y mantenemos nuestra decisión del derecho a la movilización pública, porque el intento de reducir o inhabilitar la posibilidad de que las fuerzas políticas o sociales puedan movilizarse en el territorio es un daño enorme que se podría estar haciendo a República Dominicana. De eso es que se trata, en eso es que está concentrado Abel Martínez ahora mismo en la campaña hacia la presidencia del 2024. La alianza, arquitecto, ¿qué impacto ha tenido en el mercado electoral? ¿Se llegó ya? ¿Esa es la alianza o se va a profundizar? Bueno, el mundo, la alianza que ha establecido el PLD con el PRD y las fuerzas del pueblo, pues ha estado centrada fundamentalmente en candidaturas a nivel municipal, directores de distritos, alcaldías y hasta el momento cuatro senadurías. Pero la finalidad de estas fuerzas políticas con el PLD es trabajar de manera conjunta en esos lugares donde los intereses de cada partido han confluido y hemos visto que vale la pena empujar juntos una candidatura. Esto ya está en su fase final, digamos el diseño definitivo, y muy pronto pues se estará firmando el acuerdo para que estas candidaturas puedan trabajar conjuntamente. Perfecto. Y le pregunto, el relato del gobierno de que el presidente se va fácil en la primera vuelta, ¿eso es así? Bueno, lo que hay que ver es si ellos se refieren a que se va fácil en la primera vuelta para su casa. O sea, el público, el electorado debe mantenerse con mucha prudencia viendo el espectáculo que genera el presidente Abinader y sus funcionarios ante la población, tanto en términos electorales como en términos de políticas públicas. Lo que no hay duda es que cada día escala más el grado de uso de recursos públicos en la promoción de la figura del presidente Abinader para su intento de una repostulación que será el primero de octubre cuando ellos tengan su primaria y cuando gane esa repostulación entonces el intento de reelegirse. Pero en definitiva, pueblo dominicano debe medir bien con conciencia lo que está pasando y el espectáculo que te están presentando día a día a través de múltiples medios el gobierno de la nación. Fíjate bien en tus condiciones de vida, de tu calle, de tu barrio, de tu comunidad y contrasta eso con lo que te dicen a través de estos mecanismos de promoción de mercado patrocinado por el gobierno del presidente Abinader. El arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana nuestro invitado en el día de hoy. Nos vemos mañana en otra entrega de E.N. Meridia. E.N. Meridia. E.N. Meridia. Gracias por ver el video.